Sí, apunta directamente a una persona que es muy importante aquí en Junín, que está vinculada socialmente y que es el hijo mayor de un traumatólogo de esta ciudad. Se trata de Nicolás, conocido como Tato Tayone, tiene 26 años. Él trabaja como relacionista público, pero también tiene que ver, en cuanto a lo comercial, con una serie de boliches que son muy importantes aquí en la noche de Junín. También ayer, como ustedes verán, hubo una marcha en la Plaza 25 de Mayo, que es la más importante de la ciudad, frente a la catedral, frente a los tribunales y también la municipalidad. Muchísimas mujeres salieron con sus familias a las calles a pedir justicia y sobre todo a exigir que la investigación sea profunda y seria por las características. Aquí hay involucrada una chica de 16 años que, según la fiscal de la causa, Fernanda Sánchez, este joven, a la salida de un boliche el sábado pasado, cerca de las 3 de la mañana, la engañó mientras ella esperaba tomar un taxi, la trasladó en su auto, se fueron a la zona rural de Junín, sobre la ruta Chile y la ruta nacional 188, y en ese lugar se dio un abuso sexual con acceso carnal, con golpes que, sobre todo, generaron lesiones en la cara de la joven. Ella quedó semidesnuda, la siguió golpeando fuera del auto y ella pudo caminar como estaba para pedir auxilio a unos vecinos de la zona. Eso ha generado que a él lo imputen, le generen una declaración ayer por la tarde en indagatoria y que lo trasladen a la comisaría de General Pintos por una cuestión de seguridad. Nacho, vos hiciste una descripción de los hechos, pero te quería preguntar a propósito de esto que contabas, que todo el mundo lo conoce a este señor Nicolás, ¿se conocían con la víctima? ¿Cómo fue el acercamiento? Sí, bueno, él es un hombre de la noche y muchas chicas lo conocen. De hecho, aquí lo que está de fondo y lo que preocupa realmente a la comunidad de Junín es que hay testimonios de distintas jóvenes que le han contado a sus papás. Esto se ha dado también a través de las redes sociales y hasta por WhatsApp, donde dicen que esta situación se ha repetido en la noche y que no solamente está involucrado el imputado, sino que hay otros jóvenes que tendrían la misma conducta. Es decir, gente de la noche, gente que evidentemente se aprovecha de las menores. Hay chicas que cuentan que han ido a un boliche, por ejemplo, y le han servido una bebida con pastillas y que se han adormecido, que se han dado situaciones de sexo, que se han dado situaciones de abuso. Entonces, esa es la preocupación de fondo. Y esta chica, puntualmente, de 16 años, que está internada en la clínica Pequeña Familia, ya había tenido un episodio donde sintió adormecimiento cuando estaba en un boliche. Así que sería el segundo antecedente.